Otro check in un nuevo video de EAFC24 Y hoy tengo en pantalla, estamos aquí porque vengo a traeros el SBC de el Chucky Lozano de EFC Pro Life El nuevo evento, ya sabéis, cartas que pueden subir de media y este Chucky Lozano tiene una pinta brutal Y si sube de media, pues mejor todavía, así que vamos a ver la carta, vamos a ver si merece la pena Cuánto piden por el SBC, la solución más barata, etc, etc, ¿vale? Así que bueno, dicho esto, vamos ya con el SBC del Chucky Lozano Entramos por aquí a SBCs y obviamente nos vamos a la sección de futbolistas Y por aquí tendríamos que buscar al Chucky Lozano, ¿vale? No sé por qué no ponen los SBCs que salen nuevos los primeros Deberían de hacerlo, pero bueno, aquí está el Chucky Lozano, ¿vale? Lo ponemos en favoritos para poder verlo claramente Y por aquí tenemos a Irvin Lozano, gana Irvin Lozano especial de EFC Pro en directo Que mejorará si Manu Bachur regresa, perdón, progresa en el EFC Pro Open Manu Bachure o Bachure o Bachur, no sé cómo se dice Es un jugador profesional de EFC 24, de FIFA, ¿vale? Y bueno, pues este evento, como ya os expliqué ayer, está relacionado con la competición profesional de FIFA Y bueno, pues este chico es un jugador profesional de FIFA Y si va avanzando rondas en el torneo, pues irá subiendo de media este Irvin Lozano, ¿vale? Si queréis ver cómo funciona esto bien, ayer subí un vídeo explicándolo todo, ¿vale? Así que bueno, artículo especial Lozano intransferible, vamos a ver la carta Irvin Lozano, a día de hoy el Chucky tiene 28 añitos, 1,75m de altura Alto en ataque y bajo en defensa Tiene 4 en skills y 3 de pierna mala Un 5 de skills para el Chucky hubiera sido un abuso Así que bueno, lo han dejado en 4 que no está mal Y 3 de pierna mala Tiene diestro, bueno, es diestro, ¿vale? Y de tipo de carrera, explosive, ¿vale? No se puede cambiar a otra cosa, directamente explosive Y no tiene otro tipo de carrera, ¿vale? Juega de extremo derecho, aunque también se puede cambiar a medio derecho Juega en el PSV, equipo del Eredivice, liga holandesa Y es mexicano, como todos sabéis, ¿vale? Así que bueno, igual no os entra mucho en la plantilla por liga y por nacionalidad Pero sí que es una carta que, bueno, que podéis usar sin química perfectamente O si no, pues tenerlo de revulsivo Que un revulsivo con 95 de ritmo y que sea el Chucky Lozano Es una auténtica locura, ¿vale? ¿Mejor posición para usarlo? Pues bueno, obviamente en los extremos, ¿vale? Extremo derecho, extremo izquierdo Y también de SD, de segundo delantero, funcionaría bien Y el mejor estilo de química para ponerle al Kong, ¿vale? Meterle cazadores demasiado bestia porque ya tiene suficiente ritmo Así que con al Kong es suficiente, ¿vale? Playstyles Bueno, tiene el playstyle de pase con rosca Para los centros viene de lujo Es un playstyle que para los extremos es muy bueno Luego tiene regate veloz Alcanza una velocidad de sprint más alta al regatear Y se reduce la probabilidad de fallo al sprintar o hacer autopases Y en físico tiene paso rápido Acelera más rápido durante un sprint explosivo Y tribela Activa pases y tiros con el exterior del pie según la situación Buenos playstyle No tiene ningún playstyle plus Hubiera molado, la verdad, pero bueno, no los tiene Y luego, bueno, por aquí te pone Cómo subiría de media, ¿vale? Si Manu Bachur, que es el juego profesional que hemos visto Si gana 3 puntos en la competición Subirá un punto de media este Chucky Si gana 6 puntos Ganará un playstyle y una posición alternativa Si gana 10 puntos Manu Tendrá más 1 de media Ya iría por 89 Si se clasifica Si pasa a la fase de grupos Manu Tendrá más 1 de media Y un playstyle plus Tendría 90 de media y un playstyle plus ya este Chucky Lozano Y si ganara el torneo Manu, pues tendría otro más de media 91 de media 1 de skills más Llegaría a 5 skills del Chucky Y 1 de pierna mala Se quedaría con 5 de skills Y 4 de pierna mala Una auténtica locura Así que recemos porque Manu gana el torneo Bueno, tenemos 95 en ritmo Con 94 aceleración 95 velocidad 82 en tiro con 88 posicionamiento 80 en pase con 82 en visión 82 pase corto, perdón 87 en regate con 94 agilidad 88 regate 74 en cabezazo Y 72 físico con 90 resistencia La verdad, muy interesante este SBC del Chucky Lozano Vamos a ver lo que piden Y la solución más barata Que es lo más importante Lo que cuesta, ¿vale? Así que bueno Primero SBC del Chucky Lozano Voy a quitar la cámara para que lo veáis SBC se llama plantilla con valoración 83 Y nos pide literalmente Una plantilla con valoración 83 Y que al menos uno de los jugadores que pongas Tenga 86 de media, ¿vale? Y luego nos darían un sobre de oro Que es un sobre bastante normalito La verdad, un sobre de 5.000 monedas Pero bueno, básicamente como recompensa Por hacer este primer SBC, ¿vale? Así que bueno Me pongo la cámara de nuevo Y entramos al SBC, ¿vale? Alignación 4-3-3 entre paréntesis 4 Que es el 4-3-3 ofensivo Aunque realmente nos da igual Porque no necesitamos química Y por aquí tendríamos la solución más barata, ¿vale? Tenemos a Pedri en portería Tenemos a De Almeida, Nesiri Vigos Dorit Kronchunchenching No sé cómo se dice Sería tal izquierdo Del Atlético Madrid Bueno, Kronchunchenching Tenemos a Rakitic Hans Dottir Jorginho Kulusevsky Haller Y Busquets, ¿vale? 20.000 monedas Este primer SBC Si lo compras todo Y si tienes algo por el club Mucho más barato Y bueno, ese Pedri Sería la carta 86 Que hemos puesto Aunque bueno, podéis poner cualquier otra De estas O la que tengáis por el club, ¿vale? Muy sencillo este primer SBC Y recomiendo por supuesto Que lo intentéis hacer con el club, ¿vale? Vamos con el segundo SBC Me quito la cámara de nuevo Y tenemos por aquí Bueno, espérate Me he quitado el marco de la cámara Ni siquiera me he quitado la cámara Ahí Ahora sí, Erki A ver, por aquí Tenemos que nos piden Bueno, se llama en plena forma Nos piden valoración 84 Un punto más de valoración que antes Y un IF, ¿vale? El IF importante que lo tengáis por el club Y si no, pues tendréis que comprarlo Y eso ya empieza a ser un poco más caro, ¿vale? Y nos dan un sobremezcla de jugadores top Así que venga, vamos a ver Vamos a entrar al SBC Y bueno, alineación 4222 Que repito, nos da igual Porque no necesitamos química Y por aquí tenemos Así mejor La solución más barata Con Dabritz Saul IF Aunque podéis poner cualquier IF, ¿vale? Esto es por ejemplo Cualquiera que tengáis por el club, ¿vale? Luego tendríamos a Memphis Depay Ilested Mace Magri Jacobson Luis Alberto Miquel Merino Hans Dottir Y Ginabri, ¿vale? Este SBC Costaría en torno A ver un momento Ahí En torno a las 60.000 monedas En total este Chukirozano Cuesta como 80.000 monedas Incluso un poco menos Y si tenéis cosas por el club Pues os saldrá mucho más barato Así que gente Ponedme en los comentarios Que opináis de este Chuki Ponedme también si lo vais a hacer o no Dejad vuestros sub Y suscribiros Y nos vemos En la próxima Adiós ¡Gracias por ver el video!